¿Qué es la zona rural? Y por el sector San Roque, también Trocha-Carrosable. Estamos dando ocupación a más de 120 personas en lo que es trabajo temporal, en la cual no solamente es sacar trabajo, sino poner en movimiento todo el aparato económico. Imagínate, a partir de ahí la gente va a tener un recurso económico, no solamente para incrementar a su canasta familiar, sino también ir a las tiendas, a los negocios, a los mercados, a darle movimiento económico a lo que de una u otra manera ellos pueden percibir o ganar. Eso es lo que se tiene haciendo en parte. Y por otro lado, ya se vienen haciendo los trabajos de levantamiento, de topografía, realizando calicatas a nivel de los dos pozos, que funciona uno en el pozo 1 en el estadio y el otro pozo 2 en Santa Felicia. Entonces, ya se están haciendo los trabajos para la elaboración del expediente y perforación, para de esta manera determinar el caudal de agua que pueda tener cada uno de estos pozos y de esta forma más adelante ya materializarlo en un verdadero proyecto. Y con esto estaríamos cerrando una gran brecha, que es el agua en nuestro distrito de Pueblo Nuevo. Eso es lo que se está haciendo a nivel de lo que es este tipo de trabajo. Por otro lado, también hemos presentado tres expedientes que se encuentran en curso en el gobierno regional bajo el decreto de urgencia de transferencia económica. Uno tenemos de alcantarillado para Fonavi, el otro que es Fundo Añil, que es veredas o pistas y veredas. Y por otro lado, también tenemos una recuperación de Cádiz que aún todavía está en curso. Entonces, eso es lo que se está encaminando a la fecha por parte de nuestro gobierno municipal. Por otro lado, estamos ya próximos a desarrollar nuestro camino abierto, el día 31. De paso, los invito a ustedes, señores de la prensa, para de esta manera que se encuentren presentes. Y de esta forma, de lo que ya vengo diciendo progresivamente en los meses de octubre del año pasado hasta la fecha, es lo que se va a dar a conocer, pues ya a la población, lógicamente, a aquellas personas que aún no conocen todavía qué es lo que el alcalde viene realizando, a pesar de que lo que estoy haciendo salta a la vista. No es algo que en verdad se oculte, porque siempre a la prensa se le informa tal cual se hacen las cosas a nivel de nuestra gestión. Alcalde, el día de ayer había una reunión en el gobierno regional de Lambayeque, donde la autoridad regional ha reconocido a los alcaldes por su capacidad de gasto. Sí, el día de ayer hemos tenido nosotros una reunión en la cual ha convocado prácticamente el gerente general Rangelo Nakano y lógicamente ha estado con el gobernador regional Jorge Pérez Flores. Ahí prácticamente nosotros estamos considerados dentro de lo que es la suscripción del pacto regional. Estamos participando, somos siete municipalidades, está Tú, Pumé, está Motupe, está Por lo Nuevo, que es nuestro distrito, Nevarica, Saña, Jallanca, Lagunas, Illimo y Cañales. Todos nosotros estamos dentro del pacto, de la suscripción del pacto regional. Vamos a tener que cumplir algunos indicadores que de esta forma nos permitan participar y Dios permita más adelante tener la oportunidad de estar dentro de los niveles que exige este pacto o texto de suscripción del pacto regional para poder tener algún estímulo que favorezca a nuestro distrito como es alguna obra, que cierre brechas y que de una u otra manera con ello se vea no solamente nuestra participación sino nuestro progreso a nivel de forma. ¿Es importante también esas refacciones o remuneraciones que se le vienen haciendo al estadio porque es parte de su plan de gobierno que ofreció en campaña? Sí, lógicamente. Este año hemos planificado varias cositas que estamos haciendo. Espero terminar y cerrar un año 2024, tal cual se cerró el año 2023, en la cual si bien es cierto, cogimos un gobierno aún todavía con ciertos desajustes, pero de todas maneras lo cerramos de la mejor forma. Y el 2024 de igual forma lo pensamos cerrar. Dios permita que nos acompañe, no solamente ellos, sino ilumine nuestro pensamiento y domine también a las autoridades para que nos salgan las puertas y pueda yo hacer los trabajos que en verdad corresponden a nuestro distrito. Alcalde, la vez pasada hubo una reunión que llegó el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, la vicepresidenta y demás integrantes, donde sus diferentes colegas expusieron la problemática que tienen diferentes distritos con el tema de la NIN, con el tema del recorte presupuestal y hoy por hoy ha venido un bono excepcional debido al recorte que sufrieron. Claro, ese bono ya estaba esticulado, son 500 millones para todo a nivel nacional. Eso ya ha estado presupuestado prácticamente, y del cual de una u otra manera la Comisión no solamente vino a sesionar, sino a escuchar las necesidades de cada uno de los distritos. Cada uno hemos expuesto lo que en verdad requerimos, pero más allá de eso, lo que quieren los municipios es que se incremente el presupuesto, que el presupuesto sea un presupuesto mayor al que ya tenemos, que permita a las municipalidades que no tienen un financiamiento o un aprovechamiento económico fuerte, que permita incrementar eso en algo para poder seguir trabajando, porque nosotros le damos cuenta a un pueblo que exige que se hagan tales cuales cosas, pero si no tenemos el recurso económico, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso es necesario decirle a usted, señor periodista, que fue una reunión satisfactoria en parte, pero Dios quiera que lo que cada uno de los alcaldes plantearon sean escuchados, y no solamente escuchados, sino que se pongan en la carpeta de primeras atenciones, y que de esta forma no se haya llamado solamente para un cumplimiento de una reunión cualquiera. ¿Qué le diría usted a los padres de la patria? Bueno, que nos apoyen, que el presupuesto se mejore para nuestras municipalidades, y que de esta forma con ello, pues, creo que nosotros también, no solamente estaríamos muy agradecidos, sino también al pueblo el cual nos ha elegido. Tenemos una gran responsabilidad de cumplir no solamente las metas que nos hemos compuesto, sino también hacerlo mejor en nuestro distrito. Como autoridad, trabajaré hasta los últimos días de mi gobierno, o hasta donde Dios lo permita en este caso. Pero siempre dándole la cara al pueblo, y lógicamente escuchándolos para poder hacer las cosas bien. Saluda a la prensa, habla de escritas televisivas, que cuando las cosas se hacen bien y cuando van al lugar de los hechos para poder informar de primera mano lo que una autoridad está haciendo. Y pues, todos tenemos errores, todos tenemos problemas que puedan pasar, pero lo más importante es que la prensa nos ayude a corregirlos, pero como debe ser, con la verdad. Eso es lo único que yo pido, y de ahí felicito, porque cada uno hace un trabajo diferente, y cada una, la autoridad de su espacio, y ustedes también desde el lugar que se encuentran. Muchas gracias por la entrevista prestada. Y bueno, siempre así.